Más maleta con sueños y me vende a la frontera A la bolsa hemos llegado nomás con la ropa puesta Con un chingo de ilusiones, sin un dólar en la bolsa Le andamos chingando duro para lograr nuestras metas A veces casi hasta lloro, cuando recuerdo al ranchito Pero también sé que mi Dios me anda ayudando de a chingo Tenemos desde allá abajo, batallando y batallando Somos de esa gente humilde que se acuesta ya bien tarde Y se levanta bien temprano Pa' reunir unos centavos y mandarlos para el rancho Donde me esperan con ansias mis padres y mis hermanos En el juego de la muerte, llamados de Jaripeo Por todos soy conocido, el pequeño gran guerrero Nacido y criado en el cerro, San Miguel hasta atrás del pueblo Para ustedes lo presento Jared Amado es un hombre y es un humilde vaquero Cerrito del Gavilán Tú que tanto me cuidaste, cuando tenía seis añitos y andaba con mis guaraches Cuando cuidaba a las vacas y atacaba a los borregos Cuando mi madre contenta nos llevaba un taco al cerro Tal vez no teníamos nada Pero eran grandes los momentos Y unos frijolitos de hoy a todos nos ponía contentos Por algunos soy odiado Y por muchos muy querido Saludos al pequeño Martíncito De Juan Pérez, un saludo Un saludo, un gran guerrero de San Miguel La Posta, un saludo, un fuerte abrazo Y pues aquí les vamos a una gorra De un humilde saludo, un pequeño gran guerrero Un saludo, un saludo Saludos a la habitación Gracias, nada más bien Que ni grabo nada Gracias, nada más